El Mavito ¿Hasta que hora juegan, cabrón? Ya lo sé ¿Viste la hora que hay rey dentro? A ver Son las 3 y media Acá si son las 3 y media Y ni un sueño, el rey dentro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El... 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 Déjame subir Mira como se llama Mata... Lo siento He 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 Ahí no, te Yo te voy a tragar el rey no ¿Chau? 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 ¿Tenemos el control de los que dijo Charly? ¿Puedo arreglar tu vehículo? ¿En el heli son mejores los misiles o las que reclusen? Mira, se unió a otro amigo de ustedes ¿O no? ¿Cómo si estamos en las paredes privadas? ¿Todos los amigos se ven? ¿Está bien? Muchas gracias Se mató Oye, el heli la pega fuerte, loco Teníais más de 40 y te mató de uno Uno dispara con esa vez y no atacáis nada Son todos de mala calidad los tiros Se acaba de neutralizar el objetivo alfa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Nurda en tu ubicación! Muy bien, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veo un soldado citad que enemigo! ¡Al sur de tus coordenadas! ¡Gracias! 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 ¡Cantillante! ¡Gracias, chica! Parece que hay un soldado enemigo al oeste de tu ubicación. Sól� Ya jamás ¡H�lo! ¡Gracie en laenne! ¡Gracia! ¡H�lo! ¡Suscríbete! 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 Me mató ese chavo... Ese... ¡Se echaron en mí! ¡Qué buena! Ya, ven, ven Oh, oh Dios Espera, espera, espera Ya, ahora sí, vamos, vamos El Laco, el Laco Sí, sí, sí No, 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 no Yo dije que me mató, si no me disparó Sí, sí, sí Tortó el LAT, tortó el LAT, mira Ay, tengo ahí un barato Hemos perdido el control de los últimos, Charlie Me estoy reparando bien No, 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 no No, 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 no Algo es que me lo abierta Venga, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!